Música ¿Cómo empezaste tu carrera de DJ? Un saludo a los televidentes del programa Tecnomás Como DJ empezó una parte como aficionado en el 97, el año 1997 Cuando empezaba a coleccionar lo que era en ese entonces casete Los hacía grabar a un amigo que trabajaba en la llare desapareciales con Tecadrín Música En la zona donde vive la organización Cargo de Bravo, donde vivo Esos mismos casetes grabados los iba a llevar a los cumpleaños que había en la organización De los amigos Y me dedicaba a estar sentado pues en el equipo Cuadrando las músicas y todo eso Y de esa manera fue como fui iniciándome en eso lo que era carrera como DJ Te considero fenómeno Así es Por el mismo hecho de que tengo que estar al tanto de las músicas que van saliendo Las nuevas tendencias musicales Soy más amante de lo que es la radio que la televisión Y si es que por ahí estoy viendo algún programa de televisión Siempre tiene que ser un programa musical Y por algo emotivo estoy viendo algún programa diferente al que sea musical Estoy pendiente siempre del fondo musical Ya sea del programa o de repente de algún programa deportivo Que siempre estoy al tanto de lo que está sonando al fondo Para tratar de llevarlo a lo que es una fiesta Y ver si puede pegar con el público ¿Qué género musical te identifica en los personales? O sea, ¿cuál es el género que te gusta? En lo personal, el vallenato es el que me gusta más Pero sorprendente, ¿no? El vallenato generalmente en las fiestas no se suele poner, no se suele tocar Pero muy aparte de ello Lo que es de repente el reggaetón Pero el reggaetón sentimental, no el reggaetón fuerte Por eso últimamente en la discoteca me están llamando el DJ enamorado El animador lo está, lo está tomando de esa manía ¿Qué tipo de música puedes hacer en tu trabajo? O sea, no es lo mismo lo que escuchas con la música que haces en la discoteca ¿Cuál es ese reggaetón que te identificas? Más que todo es música pachaguera Entre ellos tenemos lo que es merengues Tenemos lo que es de repente las músicas tribales O lo que generalmente llamamos de ambiente Lo que es el pop, el dance Dos Tres Inicia Swim Y ahora nos volteamos, la venganza es dulce Y si te pude a puntero más Y si te ves la peada, aguanta Uno, dos, tres y más rápido Más rápido Estamos en la discoteca Son controles manuales Muchas veces las personas piensan de repente que se está poniendo a través de una computadora La música es continuada Pero utilizamos lo que es CDs convencionales Los discos normales Pero a través de una consola Un reproductor que se llama Deno La marca es Deno Tenemos en la discoteca, tenemos en la actualidad dos Deno La Deno del modelo 9000 Y la Deno modelo 6000 Sirve para hacer lo que es varios efectos Tenemos la reproducción instantánea, lo que es el lupeo Que sirve para estar repitiendo cierta parte de la canción de repente durante un buen rato O hacerlo de repente como un tarnamuro Se corta, estar solamente en milésimas o de repente frames de cada canción Y eso nos ayuda a mantener lo que es el ambiente y la música durante la noche en la discoteca También sirve para poder acelerar la velocidad de la canción De repente hacerla más lenta Aquí tenemos los discotecas anteriores ¡Nost Walk Over Reyes! ¡No Walk Over Reyes! ¡Ifí me, me Espaaby! �digo contigo ¡Parece los tres juntos! Tampicada en lo que es una pista de merengue. Con lo que es el otro lado del reproductor, Y... hacen Maravilla lo que son esas consolas ¿Cómo te estás proyectado en tu carrera? ¿Cómo te visiónas tuvadrana? En mi carrera profesional como DJ estoy pensando en tener un estudio de grabación a la par con lo que estoy realizando profesionalmente como estudiante, ya que estoy estudiando ingeniería informática. Pienso especializarme en lo que es sistemas de audio, crear mis propios paquetes de grabaciones y con los equipos que cuento, con los equipos personales que pienso adquirir, si Dios me da la fuerza y la oportunidad necesaria para poder adquirirlos, llegar a completar, como le acabo de mencionar, mi propio estudio de grabación con mi propio sitio. ¡Gracias! ¡Que quiero matar! ¡Quiero apostar la vida a la policía! ¡Aquí se va a morir!